Vamos a hablar del tema de grabar. Mucha gente vio la situación que penosamente ocurrió y que lo vieron y que ciertamente yo tuve una reacción, me dejé provocar de manera negativa y pues no fue bonito lo que se vio. Se vio a un José Martínez un tanto violento, un tanto incluso hasta yo diría que frustrado. Pero les explico por qué. A mí nadie me ha seguido por ser sumiso, ni nadie me conoce por ser sumiso. Claro, ese no eres tú. ¿Verdad? Ese no soy yo. Resulta que cuando yo llego al colegio electoral me doy cuenta que hay un letrero, un letrero real que envía a la Junta Central Electoral que establece que en el momento, al momento de ejercer el voto, no se permiten celulares. Pero, como en República Dominicana los guardias son los que deciden, los guardias decidieron, en vez de cuidar que tú no utilizaras tu celular en la cabina de votación, empezaron a restringirte la entrada al centro con un celular. Lo cual está errado y es ilegal. Pero la gente no lo sabe. Porque la gente entiende que realmente la disposición de no entrar con celular a los colegios electorales era una disposición de la Junta y no. No. Es una disposición legal no utilizar el celular al momento de ejercer el voto. ¿Por qué? Esto ocurre porque en la República Dominicana un mecanismo de fraude era, tú votabas, alguien te pedía que votaras por fulano, tú ibas, votabas, le tomabas una foto y salías y cobrabas. Entonces no se permite el celular ahí. Pero, ¿qué fue lo que realmente identificó las fallas de las elecciones pasadas que dieron al traste con su suspensión? Personas que con celulares pudieron tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo en el sistema. Cuando yo llego el día de las elecciones, pretendo entrar con mi celular en los bolsillos como siempre lo he hecho. Claro. Porque en cada momento que haya una falla o en cada momento que puede existir alguna violación, mi celular, al igual que el tuyo y el de cualquier ciudadano, es el arma principal y primordial para tú documentar lo que está ocurriendo. Claro, claro. Entro con mi teléfono, me dicen que no puedo entrar, que tengo que dejar mi teléfono en el vehículo, yo no andaba en el vehículo, tengo que entrar con mi teléfono y no voy a dejar de votar. Y le digo, óyeme, no voy a dejar de votar y voy a entrar a votar con mi teléfono en el bolsillo. Ahora, si quieres, acompáñame para que verifiques que no voy a utilizar mi teléfono hasta el momento de llegar, a menos que llegue, que se presente una situación. No voy a utilizar mi teléfono. Pasé, crucé, llegué al punto de la votación, a la fila de la votación. En ese momento se acerca una persona, dos militares, tres militares, y me dicen que debo retirarme de la fila y salir. Yo le dije, no, no voy a salir, permítame ejercer mi voto. Y luego de que ejerza mi voto, pues entonces yo me retiro y hablo con usted. Pero ya yo sabía cuál era la situación. La situación era que los celulares estaban en mis bolsillos y yo no estaba violentando ninguna norma, ninguna regla, ni ninguna disposición de la Junta. Mis celulares estaban en mi bolsillo. Llega un empleado de la Junta y ese empleado les dice a ellos, retírense y permítanle que él ejerce el voto. Ellos se retiran, pero hay uno de ellos que se coloca detrás del presidente de la mesa electoral, que es la 1661A, prende su celular y empieza a grabarme con flash. Él al parecer no se dio cuenta de que el flash estaba encendido. Cuando yo veo que me están grabando al momento de yo ejercer el voto con un flash, yo inmediatamente saco mi teléfono y empiezo a grabarlo. Cuando él se da cuenta de que ya yo sé que lo estoy grabando, toma su teléfono y se lo coloca en el oído y sale caminando como que no es con él. Lo persigo preguntándole por qué me está grabando y él inmediatamente se pone en una actitud violenta. Llega el personal de la Junta y el personal de la Junta me sigue diciendo que está prohibido grabar, pero no le hace la pregunta al militar de por qué me estaba grabando a mí. Y ahí todo el mundo se dio cuenta de que él me estaba grabando. Incluso también se dieron cuenta los delegados de todos los partidos que estaban ahí. Eso fue lo que ocurrió. Al fin y al cabo, sí, mis disculpas, porque me dejé provocar. No sé si esto habrá sido una provocación a propósito. Ya yo he tenido situaciones anteriores con militares. En una ocasión, yo en el Ministerio de Defensa, me vandalizaron mi vehículo dos militares, igual. Yo tomé videos de esto, no lo subí, no lo publiqué y me fui al J2, sometí mi investigación y al final el resultado de la investigación fue que las cámaras del Ministerio de Defensa no estaban funcionando. Pero luego también me ocurrió que yéndome a la frontera, compro algunas cosas en el mercado binacional, unos militares me paran en la frontera, perdón, en uno de los puntos de chequeo, me quitan mi mercancía y me dicen que la están incautando. Yo le digo que me permitan entonces el acta de incautación y no me la dan. En ese momento recuerdo que el jefe del ejército de esa zona de Barahona nos llamó y nos dijo que no eran ellos quienes me estaban haciendo eso, que quienes me estaban haciendo eso era el S2. O sea, me señaló directamente que ese regimiento, ese 2, era quien me estaba provocando ese daño. Ya era la segunda. Pero la tercera también ocurrió y esa yo no la quiero hacer pública porque la haré pública por vía de una denuncia por escrito ante la fiscalía. O sea, esta no es la primera vez que yo recibo un ataque por parte de militares. Y yo creo que es interesante saber que gracias a estas situaciones es precisamente que yo estoy predispuesto. Pero si de algo tengo que pedir disculpas por la forma en que actué y la forma quizás agresiva que me vieron en el video, sí, lo hago. No fue la intención mía, pero sí estaba defendiendo un derecho que siempre voy a defender, aunque posiblemente en lo adelante menos airado. Gracias, gracias José Martínez Brito por acompañarnos y seguir aportándonos tus conocimientos sobre lo que está pasando.